La justicia desestimó la solicitud de amparo de las tabacaleras Montepaz y La Republicana respecto al decreto que establece el etiquetado plano de cigarrillos. Por otra parte, la tabacalera British American Tobacco advirtió hoy en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social sobre el aumento del contrabando cuando comience a regir ese tipo de etiquetado. El decreto establece el etiquetado plano de cigarrillos desde febrero de 2019. Implica un diseño genérico para las cajillas, elimina la referencia de marcas en el interior y exterior de los productos y reglamenta el uso de un único color, así como las letras en lo que refiere al tamaño y su ubicación. El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo este martes que Uruguay vuelve a demostrar que en primer lugar está la salud, incluso sobre los sectores comerciales más poderosos. El Estado no cesa en su decisión ante amenazas ni de juicios, ni ante juicios concretos y por suerte venimos teniendo fallos positivos. Por otro lado, la tabacalera British American Tobacco compareció este martes en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social y advirtió que el etiquetado plano provocará un aumento del contrabando. Tiende a neutralizar o hacer perder la identidad de todos los productos de tabaco haciendo que ya no pueda distinguirse uno de otro y es ahí donde es la enorme preocupación de que esto podría llegar a tener como consecuencia un aumento del ilícito. Por su parte, el presidente de la Comisión, José Olano, dijo que no se debe dejar al país en descuido por una medida apresurada del Ejecutivo y aseguró que solicitarán información a las autoridades ya que otra tabacalera que asistió a la Comisión informó que el gobierno recauda 100 millones de dólares menos de impuestos por el cigarrillo de contrabando. La tercera parte del mercado de los cigarrillos es el cigarrillo de contrabando. Estaríamos hablando de más de 100 millones de dólares que el Estado deja de recabar por el cigarrillo que entra de contrabando. Gracias por ver el video.